Nosotros hemos planteado esta presentación, representación de género en las series españolas emitidas en plataforma, y lo hacemos como una continuidad a nuestros estudios precedentes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque creemos que la forma de analizar la ficción audiovisual es analizarlo de manera longitudinal y no por periodos concretos. Entonces, hemos hecho ya otros estudios y hemos publicado diferentes investigaciones. La primera, González de Garra y Marco Ramos y Portillo, está publicada en Feminist Media. La segunda, con Elisa de Caso, está publicada en EPI. Y esta investigación que os presentamos está aceptada para publicarse en International Journal of Communication. Entonces, bueno, nos parecía también interesante seguir con estos estudios. En las investigaciones precedentes, nosotros analizamos la ficción española en los años 2016, 2017 y 2018, la emitida en las cadenas generalistas. Y analizamos una muestra en total de 1.237 personajes en 50 capítulos. ¿Por qué nos parece interesante analizar ahora plataformas digitales? Porque según los últimos datos de Barlovento, por ejemplo, en el 2019, señala que uno de cada cuatro hogares españoles tiene suscripciones a al menos una de las plataformas. Por lo tanto, entendemos que es relevante analizar la ficción audiovisual producida en estas plataformas, dada su creciente popularidad. Y también porque el hecho de que se hagan más ficciones para plataformas ha influido también en la oferta de contenidos, en principio, no convencionales. También hay estudios que dicen, como el de Higueras y Ruiz de 2019, que en las series de HBO cada vez hay más mujeres que ocupan el papel de showrunners. Entonces, queríamos ver si influía que el hecho de que haya más mujeres va a haber una mejor o más representación de productos en los que las mujeres sean protagonistas o no. También porque veníamos de producciones televisivas españolas en las que, por ejemplo, los actos de violencia suelen estar asociados a los hombres, aunque cada vez nos encontrábamos más que las mujeres adquirían ciertos comportamientos masculinos en relación a la violencia. Por tanto, lo que nosotros queríamos era ampliar la investigación realizada con anterioridad, obtener datos sobre plataformas en streaming, algo que todavía no se estaba haciendo, y realizar también una comparación con las anteriores investigaciones. De manera general, lo que nosotros pretendemos es responder a la pregunta de si hay más diversidad en las plataformas. Porque hay estudios que dicen y hay investigadoras y críticas de televisión que dicen que hay mayor libertad en las plataformas, pero que la libertad está limitada. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Nosotros utilizamos una metodología que es de sobra conocida por los miembros del grupo de investigación, como es el análisis de contenido, que nos permite sacar datos objetivos a ciertas cuestiones que nosotros nos podemos hacer. Como selección básica, nosotros utilizamos el personaje, que deben ser humanos y aparecer visualmente en el programa y tener al menos una línea de diálogo. Nuestra muestra está compuesta por 33 series emitidas entre los años 2017 y 2020, de los que se analizan 38 capítulos, y está conformada por 760 personajes. ¿Por qué hay diferencia entre series y episodios? Porque cuando tenemos una serie en la que hay más de tres temporadas, seleccionamos dos episodios y se seleccionan al azar. Las plataformas que nosotros hemos utilizado, de las que hemos traído la muestra, son Movistar, HBO, Amazon Prime, Netflix y A3 Player. Ahí tienen un poco la representación de la muestra. La elaboración del libro de códigos también es un libro de códigos que es de sobra conocido, porque se utilizó en un proyecto de investigación liderado por Juan José Igarto, en el que analizábamos la imagen de los inmigrantes, pero hemos añadido una serie de variables nuevas que hemos ido probando. Entre las variables nuevas que hemos introducido en este libro de códigos está la esfera social del personaje, que está extraída del test de Betzel, en el que medimos las interacciones sociales del personaje. Si se producen con hombres o mujeres, con hombres o con personajes no binarios. Y las conversaciones. Si se identifica con mujer, habla con otras mujeres de algo que no sea un hombre. Y si se identifica con un hombre, habla con otros hombres que no sea una mujer. Y también tenemos otra variable de hipersesualización. Para poder saber si nuestro estudio tiene fiabilidad, se selecciona una muestra entre 10 al 15% de personajes, en este caso, y se codifica por dos codificadores. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar cinco capítulos y nos dieron 110 personajes. Medimos la fiabilidad entre codificadores con el porcentaje de acuerdo observado y con el alfa de Cridendor. 27 de las variables arrojaron datos bastante amplios. Las que peor datos nos arrojaron, como siempre suelen ser las que están relacionadas con los rasgos de personalidad, que son temas mucho más subjetivos. Las que nos importaban nos dieron una fiabilidad bastante amplia. Establecimos cuatro hipótesis y siete preguntas de investigación. En las hipótesis, medíamos en la primera si habrá una infrarrepresentación de personajes femeninos en comparación con los masculinos y, por tanto, en comparación con la distribución de población. También una subrepresentación de la homosexualidad, la bisexualidad y otras orientaciones sexuales. En la segunda si los hombres superarán significativamente el número a las mujeres en puestos de alto estatus y los personajes femeninos se centrarán más en objetivos personales que en los laborales en comparación con los masculinos. La tercera, los personajes masculinos tenderán a exhibir actitudes más violentas que los personajes femeninos, quienes tienden a ser retratados en mayor medida como víctimas. Los personajes femeninos se caracterizarán por rasgos de personalidad más positivos en comparación con los hombres. Y después planteamos siete preguntas de investigación. La primera si existen diferencias significativas entre los datos recogidos en las series distribuidas en plataformas de vídeo bajo demanda y los de la televisión generalista en cuanto a representación de género y demografía. En la segunda, lo mismo en cuanto a orientación. En la tercera, respecto a profesiones y objetivos personales y género. En la cuarta, en cuanto a violencia y victimización. En la quinta, respecto a rasgos de personalidad. En la sexta, nos preguntamos si los personajes femeninos están más hipersexualizados que los masculinos. Y en la séptima, lo comparamos con la televisión generalista. Así que ahora vamos a ver los resultados. En cuanto a la hipótesis 1, pregunta de investigación 1 y 2, nos encontramos que en la muestra analizada teníamos un 57,4% de hombres, un 41,8% de mujeres, 0,5% de personajes no binarios. ¿Qué hay en la población española? Según los datos del INE, tenemos a un 49,02% de hombres y un 50,97% de mujeres. Por tanto, los personajes femeninos están infrarrepresentados en la ficción audiovisual. Si lo comparamos con los estudios anteriores, nos encontrábamos en el primer estudio que había un 36,8% de mujeres, en el segundo un 40,7%. Por lo tanto, nos encontramos que en las plataformas la brecha se va reduciendo, aunque seguimos encontrando infrarrepresentación. Con respecto a la orientación sexual, nos encontramos que de los personajes que se pudieron codificar, el 91,1% eran heterosexuales. Y luego nos encontramos un 6,5% de homosexuales, un 1,8% de bisexuales, y de otra orientación sexual, un 0,6%. En las cifras de control de 2017, el 11% de la población española se identificaba como perteneciente a la comunidad LGTB. Por lo tanto, nos encontramos que sigue habiendo una infrarrepresentación, aunque es bastante leve, y que ha ido mejorando con respecto a lo que nos encontrábamos en televisión convencional. Con respecto a la hipótesis 2, en la que medíamos el trabajo realizado, el estatus laboral, encontramos que hay diferencias significativas cuando lo medimos con el contraste estadístico de Pearson entre hombres y mujeres. Y sobre todo, cuando lo analizamos dato a dato, nos encontramos que las mujeres hay mayor diferencia en cuanto a empleado de oficina, en cuanto a deportista, artista o profesional de entretenimiento, jubilado, parado o desempleado, y, por supuesto, en el trabajo doméstico no remunerado, donde no nos encontramos ningún hombre que desempeña esta labor. Aunque nos encontramos algo que sí que es significativo si lo medimos con respecto a los estudios de televisión generalista, en las profesiones de empresario director casi encontramos igualdad de género. Sin embargo, seguimos encontrándonos que las profesiones que requieren menor formación suelen estar desempeñadas por mujeres. En cuanto a los objetivos personales de los personajes, pues aquí también nos encontramos una relación estadística de género y las mujeres se caracterizan más por estar impulsadas por metas personales que los hombres. En cuanto a los temas de conversación, encontramos relación estadísticamente significativa en tres temas, amor, violencia y trabajo. De tal manera que en el resto de los temas no hubo relación entre género y temas de conversación. Si analizamos cada uno de ellos, las mujeres eran más propensas a hablar de amor y los hombres eran más propensos a hablar de violencia y de trabajo, lo cual viene a ser similar a lo que nos encontrábamos en la televisión generalista. Vamos a analizar ahora las actitudes violentas y la victimización. Nos dio relación estadísticamente significativa entre los personajes en ataques físicos mayores y en actos de intimidación. De tal manera que los actos de intimidación los desarrollaban en mayor proporción los hombres, al igual que los ataques físicos mayores. Y comparándolo con la televisión generalista, nos encontramos con una mejoría, porque lo que veníamos observando, sobre todo en el último estudio de la televisión generalista, es que las mujeres tendían a masculinizarse. Es decir, nos encontrábamos que en mayor medida protagonizaban actos violentos que de los estudios anteriores. Sin embargo, en este estudio, en plataformas, nos encontramos que esto no es así y también nos encontramos que no se las encasilla como víctimas de la violencia. En cuanto a la hipótesis 4 y la pregunta de investigación 5, nos encontramos diferencias significativas en rasgos de personalidad y género. En los siguientes ítems. En injusto, en agresivo, irresponsable, materno y paterno. De tal manera que las mujeres se las calificaba en mayor medida que a los hombres de maternas o paternal. Y los hombres en injusto, agresivo e irresponsable. Comparándolo con la televisión generalista, seguimos encontrando que a los hombres se les caracteriza como injustos y a las mujeres como maternal y paternal. Aunque los hombres han perdido rasgos como desleal, agresivo, conflictivo e irresponsable. En cuanto a si el personaje está hipersesualizado o no, nos encontramos que siempre que hay una hipersesualización se da en las mujeres. Aunque encontramos que ha disminuido no solo la hipersesualización de los personajes, sino también en el género femenino. En cuanto a las conclusiones, nos seguimos encontrando que las mujeres están infrarrepresentadas en las series de televisión española y que los datos sobre estereotipos son más prometedores en comparación con la televisión generalista. Aunque nos encontramos que aún hay escasez de personajes no heterosexuales. También la representación de estos personajes no heterosexuales no se da por igual en todas las plataformas. Por ejemplo, en Netflix es donde más personajes LGTBI hay, seguida de Movistar. En Amazon Prime nos encontramos con uno. En HBO, dos personajes bisexuales. Pero, por ejemplo, en A3 Player no nos encontramos con ninguno. Diversos estudios recientes sobre, por ejemplo, el GLAD, ha indicado que hay una tendencia ascendente hacia la incorporación de personajes no heterosexuales. Y nosotros también encontramos que hay una tendencia ascendente hacia esta representación. Sin embargo, nos seguimos encontrando que las mujeres están más sexualizadas que los personajes masculinos y también que hay más mujeres con metas personales relacionadas con su vida privada que los hombres, que tienen más metas profesionales que personales. No nos encontramos masculinización de las actitudes violentas, aunque los personajes masculinos desarrollan mayores comportamientos violentos. Los personajes masculinos tienen todavía trabajos de mayor estatus y, por ejemplo, son agentes de policía. Y observamos que hay una tendencia hacia la igualdad de género y una mayor representación de la comunidad LGTBI. Sin embargo, hay aspectos que están todavía subrepresentados, como la crianza de los hijos, que siempre recae sobre la mujer, el cuidado de la casa o el trabajo doméstico, que también lo desarrolla la mujer, o ciertas ocupaciones vinculadas a la mujer, como, por ejemplo, las de menor estatus. ¿Por qué es importante analizar el género? Bueno, pues como dice Robert Stein, porque hay que analizar aquello que está marginalizado, en cierta manera, dentro de los estudios o dentro de la sociedad. Y el género sigue estando, aunque cada vez vamos avanzando más, sigue estando no marginalizado, pero sí condicionado. Porque, además, los roles y los estereotipos están profundamente arraigados en la sociedad y el proceso de igualdad de género llevará más tiempo a alcanzarlo junto con el cambio social y la ficción televisiva puede jugar un papel importante en este proceso. ¿Por qué nosotros analizamos la ficción televisiva? En plataformas también. Porque la ficción televisiva nacional no solo se ve en España, sino que se ve a nivel mundial. Por ejemplo, nos vamos a fijar en el caso de la Casa de Papel, que se ha convertido en un éxito mundial a ser una de las más vistas en Netflix y la segunda más vista a nivel mundial en las primeras 24 horas de su lanzamiento. No solo alcanza visibilidad la ficción como tal, sino que ofrece una imagen de España al mundo. Por eso es importante analizar la imagen que vamos dando nuestra por el mundo. En el estudio hay limitaciones, si nosotros queremos señalarlas. Nos hubiese gustado analizar la producción completa, pero bueno, necesitaríamos un equipo gigante de decodificadores. También nos centramos solo en ficción televisiva, pero habría que analizar otros medios como la publicidad, que juegan un papel fundamental en la creación de estereotipos de género. Nos hubiese gustado combinar métodos cuantitativos y cualitativos. Y luego también nos gustaría poder analizar la ficción española con las americanas, porque las series más vistas en España son de producción americana y realizar una comparativa. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!